¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os iba a decir una cosa, mirad, si sois menores de edad o tenéis menos de 13 años, por favor, no ve este vídeo, ¿vale? Voy a cortar saludos para poneros primero unas imágenes, ¿vale? Para que veáis los depredadores que tenemos y ahora os contaré lo que me está pasando en mi aviario, ¿vale? Así que en un clic, cortad, ¿eh? Si sois pequeños, por favor, no vedlos, ¿eh? Que os puede herir la sensibilidad, ¿vale? Que yo siempre intento aprender, pero hay que ver cosas duras también de los aviarios y yo lo muestro. Así que corto, os muestro las imágenes y ahora sigo hablando. ¡kay,jaja! ¡Helio, boy! ¡Si se las lleva Fajarito! pero como subió por la puta alhambra quien sabe y nosotros que estamos aquí la verga va a subir si pues que ya no se lo puede atar tiene que dar vuelta y por qué no se tiene acá está está comiendo un pajarito ya se lo comió está comiendo un pajarito no sé qué color como habéis podido observar las imágenes a mi me está pasando una de esas cosas es decir a mi me está entrando a mi una serpiente aquí me ha matado me ha traído dos veces está en la segunda y lo voy a compartir con ustedes porque igual comparto lo bueno como lo malo os quería compartir una cosa yo vivo en un cuarto en un cuarto piso es decir me va bien yo voy por la anilla a ver si se puede a ver si puedo enfocar ahora ahí 249 por las 249 y 250 se va ahí yo vivo en un cuarto piso el del aluminio yo tengo encargada la tela mosquitera pero medio tengo mucho trabajo como yo soy un buenazo pues le dije bueno no te preocupes no te preocupes ahora mismo a mí no me entra nada ¿qué ha pasado? he pescado de bueno y al final por no ponerla antes por no ponerla antes ¿qué es lo que me pasa? me he entrado aquí y me he hecho una clase de matanza impresionante este tenía cuatro pichones campeón de Cataluña con una de 12 nitros que te adquiere mando un saludo cuatro pichones todos comidos todos comidos estos eran tres rizados del norte que mirad ¿lo ves? de los tres vaya este fue el que sobrevivió en el primer ataque el único todo lo sacó y lo mejor que lo sacó como veis puesto la rejilla por encima porque ya también me queda un poco y aquí está ¿para qué voy a coger? a lo mejor para tener uno o dos para que voy a tener rollo ya le pongo papel y se acabó para ir acabando esta tenía tres me queda uno y entonces la he ido comiendo un poquito a poco pero bueno os voy a enseñar el último ataque que hemos hecho la culpa obviamente no es de la serpiente la tengo yo os voy a decir una cosa yo si viera la serpiente yo no la mataría ¿por qué? os lo voy a decir porque aquí los humanos miren nos metemos aquí ¿no? ellos viven en un cuarto esto de aquí a partir de estas casas de ahí todos campos todos ¿qué pasa? que la serpiente nosotros hacemos caza y nos comemos el hábitat de los de los reptiles de las hábitas de todo y no yo no soy partidario de matar animal la culpa de que entre la serpiente la tengo yo pues no pruebe no prevenirlo la tenía previsto pero he confiado he confiado demasiado aquí ya también he visto que hay primille de todo cernícalos como hemos visto los animales se los comen aquí nos hace una matanza ha matado unos cuantos pero bueno os voy a enseñar el último ataque que he tenido ¿os veis? aquí había cuatro cuatro me queda este y este de aquí os voy a enseñar un defecto que tienen las aulas espérate este me ha caído perdón ahí lo ve lo veis por aquí ha cogido al pisón por ahí y por aquí la parte de abajo aquí lo veis le ha pegado el bocado le ha cogido el bocado y le ha arrancado las plumas de este lado lo veis que se ve aquí la media pechuga y de aquí que tiene sangre está soltado está aquí ahora lo me daré de comer porque está normal cobardado el otro pisón que está por ahí y más eso es que un estropicio grande bueno yo sinceramente no me lo tomo a más la culpa la tengo yo esto me vale para aprender el que diga que lo sabe todo sinceramente el que diga que lo sabe todo para mí es un ignorante todos los días se aprende a fuerza para los más todavía esto es para mí una cosa fundamental que nunca me iba a creer en una cuerda planta que llegara a las culebras la serpiente culebre como queráis pero bueno que vamos a hacer me han comido yo voy sinceramente muy bien con la cría este año está ahí flipando yo cuento como paro grande porque es que me ha comido ni dales completos anillado y de todo pero bueno la culpa la tengo yo eh os lo digo tela mosquitera fundamental fundamental por los mosquitos por los gatos por los gatos por las serpientes por las primillas por las ratas por todo pero bueno vamos a ver que no me entre más y en el próximo vídeo ya veréis las tela mosquitera vamos a subir algo que sea bonito vamos a subir algo que sea bonito porque esto no va a ser dice que cuando hay muerte hay vida después mira cuántos pichones tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pichones musano la plumita muy blanca y ya está sinceramente me está matando todos los todos los mejores las últimas puestas son los mejores paros salen más blancos salen más bonitos mirad lo ven salen blancos perdidos muy blancos y manejo un estropicio bastante grande sinceramente no tengo que decir mirad este que también lo ha sacado 4 y este mira lo voy a enseñar lo ve por ahí también lo atacó y ahí está lo veis también le faltaba aquí las plumitas que aquí están los hermanos estos son intensos para lo que sepáis son blancos 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 aquí tenía 4 me quedaron 2 se lo comieron de chico entonces ya y si la pudiera capturar la veréis que yo la capturo que las cojo con las manos sin problema yo no no es la serpiente que me den miedo me da más miedo la rata grande porque la ha visto atacar a perro y a todo y la serpiente la cojo con las manos no ni las mato si la cogiera que mirad como lo tengo todo de buscarla en los tejados y de todo yo creo que está metida en el tejado del vecino pero yo no puedo saltar porque no es plan porque no es plan así que yo cerraré aquí y ya está yo con la cámara he observado que mide un metro veinte sobre un metro un metro veinte por aquí se hacen de grande se mete por aquí no se mete por aquí se metió por allí al final y por aquí se mete por este hueco por aquí y lo saca por allí al final por el hueco este que está hundeo por aquí se mete y la saca y saca los pichones y lo saca a los chicos lo saca a los que no lo devuelve mira aquí por eso se que una serpiente no es la primera vez que me ha pasado este la atacó por detrás está muerto y yo no sinceramente yo no te hago ocultaros nada yo no veis si soy very happy ni yo de soy la máquina de España no cada uno tiene su fallo lo veis mira que hace la serpiente se la come como no lo puede sacar por la reja lo único que le queda es vomitarlo lo vomita y lo vomita entero esto es comido por una serpiente mira el 181 me ha hecho un buen destrozo pero no pasa nada vamos a ir a palante seguir a mejorar en el próximo ya tengo en las mosquiteras ya le he dado un repaso bueno el del aluminio y ya está porque una cosa es que me deje y otra cosa que esté empagado y que no me lo traiga así que ya lo veré por aquí esto lo tiraré nada más por mostraroslo porque como he dicho nunca se sabe todo en fin señores ya sabéis dos buenos consejos os digo que es bueno mejorar siempre tener mejores instalaciones que pájaros antes mejores instalaciones que los pájaros lo digo por experiencia y segundo mejor poco y bueno que mucho y malo eh bueno y os dejo espero que os sirva y como digo mejor prevenir que curar hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube adiós y 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 Gracias por ver el video.